Primer libro de Samuel capítulo 21. Se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Llegó David a Nob, donde el sacerdote Ajimelec vino Ajimelec temblando al encuentro de David y le preguntó, ¿Por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ajimelec, el rey me ha dado una orden y me ha dicho, que nadie sepa el asunto a que te mando y lo que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que haya. Respondió el sacerdote a David, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado, si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con mujeres. Respondió David al sacerdote, ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros. Aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. Diole entonces el sacerdote panes consagrados, porque no había allí otro pan sino el pan de la presencia, el retirado de delante de Yahvé para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los servidores de Saúl, detenido ante Yahvé, se llamaba Doeg, Edomita, el más robusto de los pastores de Saúl. Dijo David a Jimelec, no tienes aquí a mano una lanza o una espada. Porque ni siquiera he cogido mi espada y mis armas, pues surgía la orden del rey. Respondió el sacerdote, ahí está la espada de Goliat el filisteo que mataste en el valle del Terebinto, envuelta en un paño detrás del efod. Si la quieres tómala. Fuera de esta, no hay otra. Dijo David, ninguna mejor. Dámela. Se levantó David y huyó aquel día de Saúl, yendo donde Aquís, rey de Gad. Los servidores de Aquís le dijeron, ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en corro? ¿Saúl mató sus millares y David sus miriadas? Meditó David estas palabras y temió mucho a Aquís, rey de Gad. Y se fingió demente ante sus ojos haciéndose loco en medio de ellos. Tamborileaba sobre el batiente de la puerta y dejaba caer la saliva sobre su barba. Dijo pues Aquís a sus servidores, mirad, este hombre está loco. ¿Para qué me lo habéis traído?